Oye, muchísimas gracias por traérmela personalmente. Está muy bonita. Tiene hasta imágenes. Sí. Siempre será un placer visitarte, mi Carlita. Yo quebré el bastón de sus opresores. En la casa de la esclavitud hice que anduviera con vos. Mi amor, ¿cómo está eso de siempre visitarte? Sí, mi amor. Javier siempre viene a visitarme y leemos un poco. Bueno, ya creo que fue suficiente. El Señor tendrá que ir a hacer un recorrido, no sé, vender más libros. Tenga la bondad, por favor. Como dice Mateo, del capítulo 7, versículo del 15 al 16. Cuídate de los falsos profetas que vienen a ti disfrazados de oveja. Porque por dentro son lobos fielosos. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abropos? Bueno, eso es todo. Eh, nuevamente muchísimas gracias. Ahora puede retirarse. Cualquier cosa me avisas, ahí tienes mi contacto. Muchas gracias. Bueno, que le vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Alabaré, alabaré. Mi amor, ¿te pasa algo? ¿Te noto un poco tenso? No. ¿Qué va? ¿Qué me puede estar pasando? Lo único que me preocupa es que te dejaras llevar. A ver, solamente estábamos leyendo la Biblia. ¿A qué viene esto de dejarme llevar? No sé. Me pareció que te reías demasiado, que había mucha confianza entre tú y él. Luis, solamente estábamos hablando de libros, de la Biblia. Ahora no me puedo reír con nadie porque ya te pones celoso. Es que eso nomás no me preocupa. Si te ríes con él, ¿cómo serás con las demás personas? Carlos, te estoy diciendo que solamente estábamos hablando de libros y de la Biblia. Me vino a traer la Biblia a él personalmente. Carlos, no puedo evitar sentir que haya algo más entre tú y ese vendedor. Luis, ¿algo más? ¿De verdad crees eso? No sé qué pensar. Está siempre tan abierta la gente. Y lo peor que ese tipo, siempre rondando por aquí. A ver, Luis, ya te dije, solamente estaba vendiendo libros. ¡No seas tan tóxico! Es que no puedo quitarmelo de la cabeza. Es que no solo es eso, es cómo lo mirabas. Cómo te reías con él. Luis, eso es absurdo. O sea que ahora no puedo reírme ni hablar con nadie sin que pienses mal de mí. ¡No, Carla! Cuando estabas coqueteando todo el tiempo. ¿Coqueteando? Por favor, Luis. ¡Carla! Si no confías en mí, entonces quizás... ¡No, no, no, Carla! Es que tienes que entenderme. Todos deben saber que tú eres mía, que me perteneces a mí, mi amor. Entiéndeme. A ver, Luis, lo que importa es lo que tú y yo sabemos. ¿El resto de la gente qué importa? ¿Confías en mí? ¿Sí o no? ¿Escuchaste eso? Deja ir a ver qué fue lo que pasó. Mi amor, ya no he aguantado más. Me moría de ganas de verte. Mi amor, no es lo que parece. Espérame, mi amor. No es lo que parece. Yo te lo puedo explicar. ¡Vaya! No sabía que tu esposa estaba en casa. Tranquila, mi amor. Yo te lo puedo explicar. Lo que me faltaba, Luis. ¿Quién es mí? Es esta mujer. Tienes que irte. Tienes que irte, por favor. Vete, Andrea. Después te llamo. Vete, por favor, Andrea. Tranquila, mi amor. Tranquila. No cometas errores. ¿Cuánto tiempo, Luis? ¿Cuántas mentiras? ¿Cómo pudiste, Luis? Todo este tiempo, haciéndome sentir como que yo fuera la que está haciendo algo mal. Me menospreciabas. Me hacías de menos. Cuando el único infiel aquí eras tú, Thiago. No, no, tranquilízate. No te pongas así. Yo no tengo nada que ver en esto. Ella es la culpable. Ella fue quien me acosó. Ella es el demonio. Ahora ella tiene la culpa, ¿no? Así es. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Nunca me dijiste que eras un hombre casado, Luis. Claro, ahora entiendo. Por eso nunca me dejabas quedarme en la casa cuando venía a verte, ¿verdad? Eres más que el oso. Mi amor, mi amor, yo te lo puedo explicar. Tranquilízate. Así que... traías a esa mujer en mis propios narices. No. No sé si. No. Pero eso no se va a quedar así. Mi amor, ¡ay! Nunca vas a enlumir a devuelver. ¡Ah! Deja, deja. Deja, deja. ¡Ah!